¿Qué es lo que está sucediendo en el PAMI, Lourdes, por favor, vamos? Bueno, te decía, en el PAMI se hallaron un montón de irregularidades de lo que fue la gestión de Alberto Fernández. Que en este caso, la que encabezaba el PAMI era Luana Volnovich. Luana Volnovich que dice que ella dejó un superávit de 300 millones de pesos. Lo cierto es que desde el PAMI lo que dicen las autoridades, no, acá, al contrario, no dejaron superávit, está todo deficitario. Bueno, hicieron recetas truchas, vendieron recetas truchas. Adorni dijo, recetas truchas, que esto es un delito, va a haber una denuncia penal. Sí, va a haber una denuncia penal. Recetas truchas, también habló de publicidad desmedida o descomedida. Más publicidad que servicios para los afiliados. En ese caso no sería un delito, sería una cuestión de falta ética o de falta moral, pero no un delito. Lo que se dice, perdón, Esteban, es que al mes de septiembre del año 2023 el déficit del PAMI llegaba a 53 millones de pesos. Y esto después se acrecienta con la campaña de Sergio Massa. Es decir, que de las arcas del PAMI salió plata para la campaña de Sergio Massa. Claro, 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 claro. Ahí la tenés a Luana Volnovich. Me estaban escribiendo vinculando con este tema. Me dice que hay mucha gente preocupada en temas laboratorios. ¿Por qué? Yo no calculo que los laboratorios más importantes del país no deben estar en esto. Pero algunos de segundo nivel. ¿Por qué? Porque se va a denunciar, y esto ya lo adelantó Adorni. Insisto, ingresaban a la base de datos los afiliados del PAMI. El PAMI es la obra social más grande del país. La segunda en dimensión es el IOMA, Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. Que también es un escándalo. Y de la base de datos del PAMI se tomaba el nombre de un afiliado X y se hacía una receta para un medicamento muy costoso. Se le inventaba a esa persona una patología X y en virtud de esa patología se pedía un medicamento muy costoso. La empresa X cotizaba ese medicamento, el PAMI pagaba por ese medicamento, costosísimo, pero el medicamento jamás se entregaba porque el paciente no lo necesitaba. El paciente incluso ni se enteraba de esto. Y es altamente probable que el laboratorio, la empresa que recibía esa suma de dinero, la compartiese con las autoridades del PAMI. ¿Se entiende o no? Esto es un escándalo realmente, análogo también con lo que está pasando con el tema seguros, que también hay novedades. Sí, en el tema seguros, bueno, lo que ocurrió primero y principal...